Edwin, ahora que estamos aquí en primavera y hemos visto más terrenos 60 hectáreas y aparte hay como 40 más, más de 100 hectáreas para comprar ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Qué hemos estado craneando que podríamos hacer? Mira, lo primero, lo primero que hemos pensado como vamos a ver el proyecto está para 5 años, lo mínimo durante ese tiempo podemos sembrar tornillo hay otros árboles más que nos pueden dar plata durante esos 5 años, no solamente vas a perder o invertir, también vas a ganar en árboles y en tu terreno o sea, doblemente ganas, no hay pérdida Claro, Marcos, el tornillo, dijiste algo que el Estado nos paga Sí, el Estado, mensual, mensual ¿Por hectárea? Por hectárea, porque está reforestando bosques Por cada hectárea, nosotros vamos a sembrar encima por sembrar, nos va a pagar y aparte podemos vender ese tornillo también y vamos a ganar, o sea, triplemente podemos ganar o sea, absolutamente la inversión se recupera ¿En cuánto tiempo el tornillo ya se puede vender desde que se siembra? Ya, 6 años 5 o 6 años Pero bien maduro ya a 4 años están jovencitos Así que ya sabes, bien maduro como tú comprenderás ponte las pilas Madurito como tú Madurito como te guste Madurito como te guste